Se impuso, Félix, Félix, se impuso la opinión pública. Como se esperaba, Loma Miranda, Parque Nacional. Aplazan para próxima semana lectura, modificación, código penal. Aprueban ley que regula correos no deseados. Además, el proyecto sobre registro y mantenimiento de infraestructura pública. ¿Qué tal, amables televidentes? Gracias por estar con nosotros en esta edición del Senado a la Vista. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. De inmediato, estas son nuestras informaciones para el día de hoy. Quédese con nosotros. Iniciamos este espectáculo. Un espacio con una interesante información. Y es que durante esta semana, los ojos del país estuvieron puestos sobre la decisión que adoptaría el Senado sobre la explotación o no de Loma Miranda. Asimismo, la aprobación de otras iniciativas. Se impuso, Félix, Félix, se impuso la opinión pública. Se impusieron los sectores que eran abanderados de que se declarara a Loma Miranda Parque Nacional. Y eso hay que escucharlo. Eso hay que atenderlo. Y hay que ponderarlo. Así lo expresó el doctor Reinaldo Pared Pérez al momento que desarrolló una breve reflexión explicando las razones sociales por lo que Loma Miranda fue declarada Parque Nacional. Y por razones que no vienen al caso de ilucidar en este momento. Llegó a donde llegó y no hay otra alternativa que no sea la que ha fijado y planteado la Comisión Especial del Senado de la República que tuvo a su cargo el estudio y tratamiento de esta iniciativa. Félix, compañero Félix Nova, yo te felicito. Te felicito porque desde tu punto de vista y desde tus ángulos y de tu responsabilidad como representante y senador de la provincia de Monseñor Noé está jugando tu rol, está jugando tu papel y está saliendo en defensa de lo que tú crees son los intereses de la provincia. Pero también los demás senadores y senadoras que representamos a otras demarcaciones territoriales y algunas de ellas que también tienen muchas riquezas naturales y mineras le hago un llamado de atención a que vayamos pensando en lo que dije al inicio de mi intervención de que la experiencia vivida con el proyecto de ley que declara a Loma Villana Falca Nacional para que de una vez por todas nos acojamos y aprobemos y adoptemos todos una política responsable de la explotación del recurso minero en la República Dominicana. Yo de manera responsable voy a votar por la aprobación del informe que rindió la Comisión Especial del Senado de la República que me uno a la felicitación que le hizo el colega y compañero Euclides Sánchez porque ciertamente esa comisión, sus integrantes, sus miembros con Rafael Calderón a la cabeza se portaron a la altura de las instancias. Hicieron un estudio minucioso, detallado. Creo que pudieron hacerse otros estudios pero para ello eran necesarios algunos recursos que el Senado no dispone para esos propósitos y reitero, votaré, al igual que entiéndose votar aquí con la aprobación en primera lectura del informe con el proyecto de ley anexo sometido en cuanto se refiere a la iniciativa 1643-2013 consistente en el proyecto de ley mediante el cual se crea el Parque Nacional de Loma Miranda. Para el senador Feliz Nova, el criterio con que se aprobó esta pieza fue inducido por la posición mediática, ignorando los artículos 9 y 237 de la Constitución por lo cual la respuesta del senador Euclides Sánchez no se hizo esperar. Hoy se va a aprobar que Miranda sea Parque. Mañana yo voy a ser crucificado en varios medios de comunicación. Eso a mí no me da ni fu ni fa. Yo sé que estoy actuando con responsabilidad y sé también que nosotros vamos a hacer las merreí con la gente pensante del país porque sabiendo que estamos votando por una ley inconstitucional, le estamos haciendo algunas modificaciones para ver si la Cámara la lleva a comisión cuando sabemos nosotros que con la irresponsabilidad que actuaron los diputados no podemos esperar que los diputados van a analizar nada. El país tiene los ojos puestos en nosotros porque este es un proyecto de interés nacional. no porque a un medio de comunicación se le ha antojado imponer este tema a la sociedad dominicana, sino porque Loma Miranda es una realidad. Una realidad que surge con un estudio profundo de los técnicos de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Un proyecto de ley que duró años y medio engavetado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado que preside el colega senador Novo y que nosotros tuvimos que reunir los diputados de la provincia de La Vega y someterlo por la Cámara de Diputados y ese proyecto, presidente y demás senadores, ese proyecto que acaba de llegar a la Cámara de Diputados, de tres diputados que tiene la provincia de Mons. Novo, hay dos que lo están sustentando. Y pasando a otro tema nos vamos al ámbito jurídico donde el Senado aplazó para la próxima semana la lectura de los artículos restantes del proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal que en su totalidad consta de 395 artículos y 115 páginas, de las cuales fueron leídas 130. Esta iniciativa que fuera fusionada con otra de la Cámara de Diputados introduce nuevos aspectos como es la definición del delito de desaparecer personas, la penalización de negocios de multinivel o piramidales y además un cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión y eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel, entre otros tipos de sanciones. Y en aprobaciones las siguientes iniciativas. El proyecto de ley que regula el envío de correos electrónicos no solicitados, SPAN. La iniciativa sobre registro y mantenimiento de infraestructura pública, así como el que modifica a la ley número 165-01. El del tabaco de la República Dominicana y Tabaco. El proyecto del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. La que solicita al presidente Danilo Medina la construcción de varios acueductos en la provincia de La Altagracia. También una resolución que solicita al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa la solución al problema del derrame pluvial y sistema cloacal del municipio de Villa Vázquez, provincia Montecristi. También fue aprobada la resolución que solicita el reconocimiento del hogar del niño Padre Abreu de la Romana en la persona de la señora Xiomara Menéndez por su ardua labor que ha venido realizando en beneficio de los niños y jóvenes huérfanos y de escasos recursos económicos de la provincia de La Romana. De igual manera fue aprobado el protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional a través del Senado de la República un proyecto de ley para modificar la Ley de Cheques número 2859 del año 1951. Al presentar el proyecto el presidente Danilo Medina destacó en su misiva que espera que de ser aprobada esta garantice un instrumento de pago moderno eficaz y seguro que eleve la confianza de la ciudadanía en su uso y permita una mejor administración del sistema de pagos en la República Dominicana. Les recordamos que pueden acceder a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de internet. Continuamos con más del Senado a la Vista. Mi esposo me ha regalado flores. Es la primera vez. Lo ha hecho para pedirme perdón por lo del otro día. Las acepté, pero no le he dado las gracias. Ante las agresiones y los malos tratos, no guardes silencio. No des jamás una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. No más. Senado de la República Dominicana. Vea más adelante. Estados Unidos de Promedio son 600 hectáreas. Casi 9 mil tareas por productor que menos tiene, Promedio. Ganaderos, avicultores y comercializadores de vehículos exponen su situación frente al de ERECAFTA. Este operativo, que viene a ser un operativo reforzado, porque hace más de dos meses viene siendo intervenida en la provincia de San Cristóbal, en el caso particular. Informan en Rueda de Prensa, operativo en San Cristóbal contra Chikungunya. Por otra parte, una representación de productores, ganaderos avícolas y concesionarios de vehículos al comparecer ante la comisión, advirtieron del modo en que serán afectados con el ERECAFTA. Veamos. En el sexto encuentro de la Comisión General, que escucha a diferentes sectores para reducir el impacto del desmonte arancelario a partir del 2015, en esta ocasión, avicultores y ganaderos expusieron que serán muy afectados por el ingreso masivo de productos en competencia desigual. Así lo expresaron David Cueto, de la Federación de Asociaciones de Ganaderos de la Región y Bolívar Cartagena, de la Asociación Dominicana de Avicultores. Que la mayoría de los productores de la República Dominicana son con menos de 20 vacas. Esa es la realidad. Pero aquí está con nosotros el presidente de Aproleche, don Erick Rivero, que en una explotación pequeña está produciendo 16 litros por vaca, 3.400 litros de leche en 400 tareas. O sea, que tan bien se puede producir en grandes escalas, necesariamente tendrá que haber la transferencia tecnológica. Cadena de frío para la leche en los centros de acopio de los pequeños ganaderos que no pueden instalar un tanque refrigerado en su finca por los volúmenes tan bajos. En eso estamos trabajando, montando centros de acopio en todo el país. Pero fundamentalmente la clave está en poder crearle un paquete de asistencia técnica y un paquete de soluciones financieras. No es regalarle nada, sembrarle 10 tareas de caña, que es una variedad resistente de forraje para la sequía, crearle bancos de proteína, financiarle una picadora de hierba, una maquinita de ordeño de dos pezoneras. Pues ese tipo de cosas tiene que ser ágil, rápido, que podamos llegar a los productores para que ellos puedan mantenerse en el sector. En enero del año 2015, importantes líneas de productos avícolas que tradicionalmente contaban con protección arancelaria debido a su sensibilidad, quedarán desgrabadas por completo. Además, sugirieron al Estado Dominicano iniciar una campaña para incentivar el consumo de leche de producción local y advirtieron que más de 100 mil empleados del sector avícola podrían perder dichas plazas. También en esta conversación estuvo presente Ángel Esteves, actual ministro de Agricultura, quien consideró necesario un cambio en el sistema de producción para competir con mayores oportunidades. Estados Unidos en promedio son 600 hectáreas, casi 9 mil tareas por productor que menos tiene promedio. Y están todos asociados en cooperativas. A nosotros no hace falta algo, que la asociatividad, que la integración, que unirnos para hacernos fuertes y para competir. Porque no es lo mismo un productor que tenga 50 tareas, que salga a comprar insumos, que una cooperativa que tenga 75 mil o 100 mil tareas, que salga a comprar insumos. Es totalmente diferente. Entonces no hacen falta algunos pasos que tenemos que dar, pero no le tenemos a dar, o es la eficiencia que tenemos que cambiarla. Porque nosotros, República Dominicana, cuando promediamos a 450 kilos por tarea, estamos compitiendo con Estados Unidos, que eso equivale a 7 mil 500 kilos por hectárea, y el promedio de Estados Unidos está entre 7 mil 500 y 8 mil kilos por hectárea, no más de ahí. En tanto que el subdirector de aduanas, Gavino Polanco, externó que esta dependencia del Estado tiene como meta principal el fortalecimiento de la institucionalidad. Mientras que Enrique Fernández, presidente de la Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos, abogó por la unificación de normativas para la comercialización de vehículos en la República Dominicana. De inmediato damos paso a la rueda de prensa en que el senador Tom Migalán anunció la realización de un operativo reforzado para combatir la chikungunya en San Cristóbal. Resulta alarmante que más de un 70% de la población de San Cristóbal haya sido afectada por el virus de chikungunya, que es producido por la picadura de un mosquito. Por tal razón, la oficina senatorial de esta provincia, que dirige el senador Tom Migalán, anunció la ejecución de un amplio operativo que integrará a las direcciones regionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En este sentido, el doctor Daniel Martínez explicó en qué consistirá este operativo. Este reforzamiento que está convocando el honorable senador de la provincia es un componente importante porque tiene un aspecto que hasta ahora nos había dado dificultad enfrentarlo. Es el asunto de impactar sobre los desperdicios sólidos en el municipio de Cabecera. Y esta acción que debe iniciarse el próximo fin de semana va a estar acompañada no solamente de la parte preventiva concerniente a ponerle abate para los buzarapos y los huevos, ponerle cloro y la fumigación, sino que ahora va a haber este aspecto tan trascendente que es el enfrentar los desechos sólidos. Además, el galeno respondió a comunicadores presentes sobre las inquietudes que hay en la población respecto al modo de transmisión de este virus. En tanto que el senador Tom Migalán explicó las causas sociales que le motivan a desarrollar esta jornada de limpieza en su ciudad natal San Cristóbal. Este operativo que viene a ser un operativo reforzado porque hace más de dos meses viene siendo intervenida la provincia de San Cristóbal y en el caso particular de San Cristóbal, el Cabecera, que tiene una ascendencia exponencial frente del crecimiento de los ciudadanos y ciudadanas afectadas por la chikungunya. Esta situación radica básicamente y es de conocimiento público por el manejo de los desechos sólidos. Por eso, una multiplicidad de instituciones, en este caso EGI, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, también estará participando en este caso la Refinidad Dominicana de Petróleo. Todas las autoridades, sin excepción, se han invitado a ser parte de esta jornada. Y sobre este mismo tema, el Senado de la República, a través del Departamento de Recursos Humanos, por disposición del presidente, doctor Reinaldo Pared Pérez, se ofreció a los empleados una charla de capacitación para intervención preventiva, con la finalidad de realizar operativos en barrios y comunidades para contribuir y evitar la propagación de la chikungunya. Hay grupos de riesgo. Y a pesar de que todos, absolutamente todos somos susceptibles, desde el más humilde de los dominicanos hasta el señor presidente, tiene la posibilidad de que nos enfermemos. Nadie tiene inmunidad, solo lo que ya ha desatado. La enfermedad, una vez que nos da, nos deja inmunidad para toda la vida. Y no volvemos a padecer de chikungunya. Pero el que no le ha dado, tiene la posibilidad de que le deje y es muy probable de que a la mayoría de los que estamos aquí, que no nos ha dado los deje. Y a pesar de que en la generalidad todos salimos más o menos bien de la enfermedad, hay grupos que tienen riesgo más importante de desarrollar una enfermedad importante, incluso de que se pueda producir la muerte. Actas históricas. A propósito de las facilidades que ofrece el programa de regularización de extranjeros, encontramos que esto no es tan nuevo, ya que en 1932 el gobierno de la República emitió la siguiente comunicación. Un proyecto que agrega un párrafo al artículo 10 de la ley sobre cédula personal de identidad y exonera el pago de impuesto a los braceros introducidos al país por contrata para trabajar en las factorías. Este proteccionismo de ayer generó el origen de los errores que pagamos hoy. en los últimos intentos por derrocar la tiranía trujillista, se levantaron varios movimientos armados dentro y fuera del país, como este pasado 14 de junio, recordáramos la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Cuando analizamos por qué éstas no lograron sus objetivos, encontramos la triste realidad de que siempre hubo quienes delataron estos movimientos de liberación que les tumbarían las cadenas que muchos de estos traidores también tenían, quizás sin saberlo. Y más penoso aún, es que siempre los hemos tenido entre nosotros. Y como una forma de agradecer a un héroe presente en esta gesta heroica, el Senado de la República entregará un reconocimiento al comandante Delio Gómez Ochoa, combatiente y sobreviviente, este martes 17 de junio, en el Salón Polivalente del Senado de la República. Y bien amigos, con esta última información despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista. Como siempre, a ustedes las gracias por compartir este espacio cada domingo desde sus hogares. Les esperamos en una próxima entrega. Esmirna Burgos estuvo con ustedes. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!